Y con todo respeto para lo que nosotros hicimos, pero esto está mucho mejor, wey. Mucho mejor. Y otra vez, wey, no es un tema de que si puedes o no puedes hacerlas de este tipo. Es si estás dispuesto a meterte en esos pedos, wey, porque... Son cantidades industriales de billetes las que necesitas, wey. Aquí sale más caro que un hijo en el tech. Seguimos aquí con The Battle of the Builders, o La Batalla de los Constructores. Y chécate, esta chingadera está... Irreal, wey. Ve las calaveras, wey. Está irreal, wey. Ve la contrachapa. Wow. Los interiores, wey. Están limpiecitos. Qué bonito, cabrón. No mames con este motor, wey. Un LS Twin Turbo, pero ve la bahía, cómo está de limpia, wey. Está bien chingón. Esto está impresionantísimo, raza. Muy limpia la chamba. Muy limpia. Ve el tablero. Como los de Luigi, que los hace ahí en el taller, wey, bien perros. Y algo bien chingón es que les quitas el filo que va aquí, wey. Aquí llevan un filito que se ve bien horrible. Se lo puedes quitar, pero la verdad es que poca raza está dispuesta a pagar esa cantidad de billetes para quitarle solamente ese filito. Esta me gustó un chingo, chingos, chingos, me gustó, wey. ¿Qué anda con este caimán suco? Qué pedo con el del Juca, compadre. ¿Por qué no andas por acá, wey? Me parece que su caimán sí está por ahí de calidad nomás. Este está más racing soso con su jaulita y todo ese pedo, pero está muy bonito. Lógicamente el color no es mi top, wey. No sería algo que me gustaría, pero es que es un carrazo, es un carrazo. Esta madre está impresionante, wey. Impresionante, wey. No mames. Ve esto, wey. Ve esto, ve esto, ve esto, ve esto. ¡Ah, perro! La maletita para las de Buchanan. Se me hace que esa es una moda que pudiera pasar allá para mis compadres de Kulichis. De que le pongan a su carro su maletita con billetes. Y ve los interiores también. Su botelluki de coñac. Todos los interiores bien nuevos, wey. Está perfecto esta cosa. Me da cosa acercarme de más. S-Club LA300SL. Un motor moderno, no sé qué motor sea. Pero está muy cabrón, muy cabrón. ¡Uf! ¡Qué troca, wey! ¡Qué buena troca, wey! Es una Ford F-100. Como 56, yo creo. Que está de 10. Se me va a enojar la banda. Trae un Small Block Chevy, perro. Un Small Block Chevy, sí, señor. ¡Qué bonita está, wey! ¡Qué limpia está, wey! Bueno, cuando yo estaba... Interiores rasurados, Small Block Chevy, exteriores rasurados, bro touring, todo está bien hermoso. Ve esto. Esa es la caja, wey. Súper limpia, wey. Y esta madre, esta madre tiene estilo. Tiene un estilo muy pasado, wey. Y es lo mismo en la industria. Vamos acá. Pero es emocionante. Ve, wey. Ve eso, wey. Ve los resortitos. Estas correas son para agarrar el cofre, wey. No están de mentira. Y esos son unos resortitos para que se mantenga apretado. Ve los escapes, wey. Cómo está limpio, está pegadito a la carrocería, wey. Los interiores... Los interiores están cabrones. Ve el tamaño del espejo del vidrio. Casi no podía meter el celular. Ve las bisagras, wey. Los rines. Este pinche carro está de 10, wey. Esta carcachita está hermosa, wey. Hermosa. Las correas para apretar la cajuela. Las bisagras, wey. Todo está perfecto. El techo, wey. Los asientos, wey. Qué hermoso, wey. Hermoso, wey. Uy, ya viste esa C10, wey. Ahorita vamos para allá, pero primero lo primero. Mi papá le explotó el boiler, ¿o qué pedo, wey? Van a decir que se envidia, pero no, wey. Qué bonito, wey. Me mama cuando hacen los dimple dice de ese estilo y le ponen abajo la mallita. Se ve hermoso, wey. En la engine cage, toda la suspensión. Ve todo ese detalle, wey. Este pedo está muy cabrón. Combina perfecto el color. Combina perfecto. Los interiores, qué bonita piel, wey. Muy bonito. Tu compadre que le explotó el boiler aquí anda, wey. De la parte de abajo del carro, wey. Así estaba, wey. Para que vean que los sueños sí se cumplen. Realidad. Ya. Qué limpio sistema eléctrico, wey. Eso no cuesta nada de dinero, wey. Nada más cuesta tiempo. Tiempo y ganas. Aquí están los builders. Algunos no están aquí. Otros sí. Quiero ver este. Esta ya la vi allá en otro lugar. A ver, no me gustó. Esta chingadera no sé qué hace aquí. Con todo respeto para mi compadre Jordan Canela. O no sé, wey. Hay cosas que sí, cosas que no. Esta es una de esas cosas que sí, wey. Se parece mucho a la CST que nosotros hicimos. Nada más que era caja larga aquella. Y con todo respeto para la que nosotros hicimos. Pero esta está mucho mejor, wey. Mucho mejor. Y otra vez, wey. No es un tema de que si puedes o no puedes hacerlas de este tipo. Es si estás dispuesto a meterte en esos pedos, wey. Porque son cantidades industriales de billetes las que necesitas, wey. Aquí sale más caro que un hijo en el TEC. Qué bonito, wey. Qué bonito, wey. Qué bonito, wey. Está esta pinche troca, la verdad. Muy limpia, la verdad. No está tan modificada en cuanto a que es una suspensión de muelles normal. Pero está restaurada en un nivel muy encabronado. Sí trae a su buen LS. Atrás también se ve muy normal. Pero te digo, el detalle, la atención al detalle está hermosa, wey. Es la caja, wey. No mames. Ahí puedes comer si quieres, wey. Si quieres. Está cabrona esta camioneta, wey. Interiores ya se los enseñé del otro lado. Están muy normales. Los asientos se ven hermosos. Me gusta que tengan esas formas, wey. Los daditos de corazones. Nunca pueden faltar. Y pues sí, wey. Como vieron, The Battle of the Builders. Hay carros muy chingones, muy chingones. Vamos a seguir dando la vuelta. A ver qué más se ve por aquí. Y ya saben. Anden al pendiente. Y ya saben.